En este video se ve cómo ingresa el ladrón con casco cerrado a la droguería alemana ubicada en el barrio Primero de Mayo. El delincuente se dirige hasta donde está el joven que atiende el establecimiento. Le habla, lo intimida con un arma de fuego y en cuestión de segundos el hombre cruza la puerta que divide los clientes de los empleados con su arma de fuego en la mano. Este se dirige a la caja y se roba todo el producido bajo la mirada impotente del empleado del establecimiento. El robo duró un minuto diez segundos. Luego de su objetivo el delincuente guarda el arma de fuego y sale caminando del local comercial.